La falta de mantenimiento en el mobiliario urbano de nuestra ciudad. En el cuarto anillo y avenida Rocky Coronado se pudo verificar que algunas de las paradas de micro se encuentran dañadas y otras con mucha maleza. Las mismas no están en óptimas condiciones para ser ocupadas por la ciudadanía. Nuestra alcaldesa se ha aplazado por todo lado. Mira ese mantenimiento, pésimo, deficiente. No ha destruido la ciudad. ¿Cómo están actualmente las paradas de micro? Un desastre, un desastre descuidado completamente. Pues sí, siempre les juega un desorden, pues. Toda la ciudad es así. Así que ya estamos acostumbrados porque ahora están en campaña política. Peor le interesa. Todo promete y nada. Tienen que proteger el pasajero, no solamente marcar el lugar donde tienen que parar los micro, porque es lo único que hacen. Pensamos en el pasajero día de lluvia, día de mal tiempo. Tienen que quedar más protegidos. Pintar es bonito, pero estéticamente queda bien, pero no es funcional. La misma situación se observa en alguna de las paradas del centro de la ciudad. Por ejemplo, esta que está ubicada en la zona del Parque El Arenal que está toda pintarrajeada. Las personas que la ocupan a diario piden su mantenimiento inmediato. Lastimosamente, oiga, algunas están, pues, mal, ¿no? Por ejemplo, esta toda pintarrajeada también está descuidada. Y algunas están, pues, sin protección. Otras están ya desbañangadas, como decimos el Cámbar, ¿no? Que ya está deteriorada, ¿no? Tiene que dar más atención a la alcaldía, mantenimiento en todas las paradas. Fíjense, pues, lo menos también tiene que mantenerla esta. Entre poco va a estar fregada. Todas las paradas. Debe haber un personal que se dedique directamente a ver lo que hay en las calles, lo que depende de la alcaldía. Muy deteriorada. Mal cuidada. No se puede uno ni sentar ni nada. Tanto olvidada, como se dice. Falta mantenimiento joven. Mucha, mucha. Así como hay algunas paradas de micro descuidadas, hay otras que fueron pintadas y que le han dado un toque más llamativo a nuestra ciudad, lo cual es también aplaudido por la población. Me encanta y soy una persona que apoyo el arte. Es muy lindo ver color y arte en los lugares así, ¿no? Es hermoso. Y más cuando tienes que tener horario, por lo menos te recreas la vista y imaginas cosas bellas. Estaba orando un poco a estar tan sucio de la otra vez. Está bien que lo hayan pintado. Estaba grabateada, además. Otro de los problemas que aqueja a la ciudadanía son las pantallas de alumbrado público que en algunos puntos de la ciudad no están funcionando, como por ejemplo en el segundo anillo zona del parque urbano. La misma situación se refleja en el tercer y cuarto anillo de la doble vía La Guardia. Está medio mal la cosa, ¿no? Debían de componerse, arreglar las luminarias, porque por falta de las luminarias también ocurren los accidentes, ¿no es cierto? ¿El problema del alumbrado público se registra en varios puntos de la ciudad? Sí, ahí se lo ve en varios lugares porque no hay mucha iluminación. Nos afecta, ¿no? Porque las movilidades, al no ver iluminación, también los baches afectan. Muchas veces hasta ocasiones de accidente, porque al no ver iluminación, el peatón o ya sea en bicicleta o en moto, no puede reflejarse una luz. Y a veces las movilidades tienen muy fuerte, muy poca iluminación, y ya se caigan más chocos. Ojalá la alcaldía pues haga, que acomode una vez, ¿no? En vez de estar peleándose entre que quién quiere entrar a la alcaldía, quién quiere hacer demás cosas. Reflejado el problema por la falta de mantenimiento en el mobiliario urbano de nuestra ciudad y esperando una respuesta de las autoridades en horas de la tarde, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.